En nuestro cumpleaños están todos. En estas bodas de oro que cumple Canal 7 de Santiago del Estero, les mando un abrazo muy fuerte, felicitaciones. Sostener un medio de comunicación tanto tiempo no es fácil en el contexto de la Argentina, así que de verdad, un abrazo muy fuerte a todas y que sigan siendo 50 y 100 más también. Canal 7, 50 años juntos. Canal 7, 50 años juntos.